La Melcocha Una adicción musical ¿Cuál es tu nombre, apodo? Mi apodo es Urban Mi apodo es Ors Mi apodo es Otec Buenas tardes, El Dolor de Naucalpan Servando el Cinco, papis Y vienen de ahí de la hermana República de Naucalpan, Nacuevo Exactamente, carnal Pues platíquenles un poco sobre esto de la historia del graffiti Tienen que tener un poquito de antecedentes, ¿no? Más o menos Claro, sí, ya tenemos... Pégate un poquito más al micrófono Ya tenemos en la escena 11 años De hecho, en diciembre cumplimos 11 años haciendo graffiti ilegal El graffiti... Bueno, hay graffiti ilegal, ilegal Ajá Pues cada año estamos ahí Estamos... O sea, los años consecutivos Pintando Estamos Haciendo graffiti Hacer esto real, esto real, esto real Mi nombre es, otra vez repito, soy El Cenco Este, gracias por la invitación Este, nunca esperábamos que fuéramos a llegar aquí a una estación de radio, ¿no? Qué chingón, ¿no? Está bien chingón, ¿no? Está bien chingón esta estación de radio Y pues gracias por la... Ahora sí que por la pauta, ¿no? Darnos la oportunidad de hablar de nuestro arte Y sí, somos ilegal y nos late el pinche arte urbano Y siempre darle en su madre a Peña Nieto, ya sabes, ¿no? Ese cabrón que no tiene madre Pues más que nada como que al sistema, ¿no? De alguna forma Sí, sí, sí No como ponle nombre, sino a todo lo que el sistema nos abría hacer cosas, ¿no? Sí, unas cosas que nos late hacer y que al gobierno no le gusta Hay un dicho muy cierto que dicen que cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecerla Sí, sí, claro Eso es de cajón Entonces, ¿cuál es el nombre de su crío? Repítanlo F.E.K. Crío F.E.K. Crío Facultad criminal en la casa, man Representando, hermano Naucalpan, yeah ¿Y cómo les nació el gusto por el graffiti? Ah, bueno, te cuento yo rápidamente, yo soy el dolor Este, bueno, yo era b-boy Yo antes me dedicaba a hacer breakdance Ajá Y este, bueno, bailé cinco años Después de los cinco años Me gustó mucho, me llamó la atención más el graffiti Me empecé a pegar al graffiti, a hacer graffiti Y bueno, pues me, este, me enamoré del graffiti Pocas palabras, carly O sea, que el, otro elemento, ¿no? De parte también del hip hop Ah, claro, sí, del hip hop Ajá, no, porque ya lo de break Exacto, exacto Es breakdance Ajá El b-boy, perdón, el b-boy es breakdance El dj, el mc, los raperos Y los wright, los ilegales, los grafiteros Va, va Tú, Urban ¿Cómo te latió este onda? Pues yo empecé así, clásico, ¿no? De la secundaria Empecé a topar estos carnales De hecho, yo desde tercero de secundaria Empecé a topar sus pintas Y dije, no, pues me empezó a latir el desmadre Dije, va, cámara Los topé y empezamos a... Entonces, ahora sí que... Que aventaron nuestras primeras pintas Y... Vamos a... de este lado Vamos a... Y... Estuvimos ahí un ratillo, ¿no? Ya hasta que me dieron la oportunidad de pertenecer al crew El FK Sí, 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 ajá Y pues aquí estamos, gracias a Dios Y... La familia, no, más que nada Es parte de esta familia Sí, actos, actos Claro, claro FK, papá ¿Tú, carnal? Este... Yo soy Ors, FK Y pues a mí me latía el graffiti Pues más que nada viéndolo, ¿no? Ya realizándolo, pues ya es otra cosa La adrenalina que sientes ilegalmente Yo creo que con nada se compara Ver tu pinta en la calle Y decir, guau, ¿no? Sí Esto es increíble Y... Y gracias a Dios, este... Igual, este... Tuve la oportunidad de conocer a estos carnales FK crew Y este... Y tengo poco de ser FK Pero pues me siento muy orgulloso de estar con esta familia Ah, qué chingón, güey ¿Qué, no quieres hablar? Pues sí, este... Anda tímido, anda tímido Sí, sí, está bien Estamos, este... Apenas, este... Quiero compartir apenas que es nuestro aniversario Viene el once de aniversario de nosotros Del graffiti ilegal de nuestros FK Digo, este... Para... Que pues toda la banda se reconozca Y sabemos que pues... No nos... No, a mucha gente no le late el graffiti Y lo callejero Pero pues... Pónganse nuestros zapatos Agarren un bote Y váyanse a darle en su madre a las bardas Y se siente bien chingón O sea, es una experiencia bien chingona Que nosotros traemos Y por eso fundamos Este crew que se llama Facultad Criminal Que es FK Que representa Ah, vale A Naucalpan, papá Naucalpan Como que sí faltó decir Qué significaban las siglas Sí, sí, sí Facultad Criminal Facultad Criminal Este, ya sabes Solo el nombre lo dice todo Jajaja Sí, sí Pero hablando de eso Pues yo digo Aparte de que sea legal Acá está chido, ¿no? El arte Ya dibujar O sea, no muchos lo hacen chido Ajá, sí Sí, sí En cuestión de... Técnica, estilo ¿O cómo? Calidad Calidad Hemos topado pues... Varia banda, ¿no? Yo, por decir, también tuve el gusto de pertenecer al crew del TW, que también fue uno de mis metas. Cuando yo llegué a ser FK, dije, no, pues voy por el TW. Sí, eran los que primero se oían por allá en la Calpán. De hecho, yo, Dolor, soy TW. Yo pinto TW ya como nueve años estoy en el TW. ¿De qué época? ¿Cuándo estaba quién? Estaba todavía el Dóster, por ahí, Saiter. El Noche. Bueno, mi carnalito Noche no lo ubiqué, pero le mando un saludo hasta el Gabacho. Está en el Gabacho ahí el TW presente. Está Víguez, un saludo a toda la banda del TW, Víguez Rico, por ahí se me escapan todas las bandas. Saludo a todos mis perros. Ya hablando de la primera generación, saludo al Saiter, al Taz, al Felpa, al Ocre. Buenos escritores, hermano. Buenos escritores. Al Fora, a La Cera, a Monstruo del Escusado, toda esa banda. Sí, creo que nosotros es lo que tenemos. Nos late mucho respetar cualquiera, cualquier detalle que sea de cualquier persona personal. No, nos late respetar mucho, porque así como ellos se expresan de que a lo mejor no nos late. Ahí, ahí. Pues también nos late, aunque nos digan, no nos late lo tuyo. Pues a mí tampoco, pero pues respeto. Está chido. Bueno, ya hicieron su presentación. Vamos a escuchar una rolita. Sí, corre la DJ. A ver si les late, es de Kendrick Lamar. No, calpampa. Son cuates. El Chile es una de las mejores propuestas que me late a mí. Y pues es parte de esto, un elemento más. Claro. Es de hip hop, súbanle el rap. Y recuerden. Ahora rebotamos. Y recuerden, el hip hop no se baila, carnal. Es un arte, es un arte. También. Ahí está FQC representando. FK, hermanos. FK, hermanos. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Uh, and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. My Mac 11 even ruined what the pace down. Skimming. Now let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangsta in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I'm gon' grave. Dried inside my vices all day. Won't you please believe when I say. Wouldn't you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low. Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor poor. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I miss the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house, you a car. 40 acres and a mule. A piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil. I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero. Thinking of my partner, putting candy, painting on Noriko. Digging in my pocket, and a profit big enough to feed you. Everyday my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Everyday a sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet talk, pet talk, pet talk, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, arrest the show. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low. Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate Po-Po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. We gon' be all right. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Huh? We gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Do you hear me? Do you feel me? ¡Suscríbete al canal! La Melcocha, una adicción musical.